Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si alguna vez viste un video de YouTube ¿No crees, polilla? ¡Buenos días, buenas noches! Comenzamos con un nuevo video de Among Us O Among Us para la gente bonita A ver a un lado córranse que tengo que hacer la llave y no me gusta que me estén ahí invadiendo No, mira, apaga la luz, apaga la luz, va a haber una muerte, yo me voy ¡Corre perra, corre! ¡Buenos días, polilla, por favor, cuidame, cuidame las espaldas! Vení, Trollino, vamos a ver si hay algún cadáver ¿Cadáver? No, parece que nadie mató a nadie, muy bien Y por lo que vi, Trollino fue a mirar a ver si había muerto alguien, así que eso me da indicios de que debe ser inocente Trollino no es Ese es un verdadero hombre Vamos a ponernos a hacer misiones porque parecemos impostor, andamos dando vueltas sin hacer nada ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Mueran! ¡Mueran, asteroides, vamos! ¡Piu, piu, 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 piu! Soy el impostor de los asteroides, mirá 15, 16, 17, 17, 20, 23, 24, Sandy me viene a mirar No nos vamos a arriesgar, no nos vamos a confiar en nadie, estarán matando asteroides ¿Estás rompiendo los asteroides vos? Mirá que te estoy vigilando, eh ¡Vamos! ¡Es no, Trollino! Chicos, he buggeado el juego, me quedé atrapado ¿Qué? ¿He visto algo así, eh? ¿Dónde el corpo de Trolli estaba justo a la salida de... O sea, en lo de los pulsos, saliendo para la lava? ¿Pulsos? Ah Es gato ¿Qué? ¿Y yo por qué? Porque ese pulso me sonó raro ¿Bulsos? Ah Están mentiras, bromeando ¿Te crees muy gracioso? ¿Quién te fue? Yo voto a Bedoya porque... Para mí siempre... Para mí siempre es gato ¡Bulso! ¡Bulso! Así por decir, ala, es este... ¡Qué agradable sujeto! Muy bien, parece que todavía no hay sospechosos Bedoya anda culpando por culpar Se va a ganar una afunación así como de gratis O si no, el impostor lo va a terminar matando ¡Una vez se apaga la luz! ¡Y los espíritus chocarreros comienzan a ser de las suyas! Rápido, rápido Tenemos que activar la luz Ah, mirá, ya la activaron ¿Quién fue? ¿Quién activó la luz? Parece que todos menos el viejo Casimocho Aprovechando que todavía no hay impostores declarados Quiero que dejes en los comentarios ¿Quién pensás que son los impostores? Y ya que estás por ahí abajo No te olvides de dejarle un super like al video, eh Ahí está, mirá como te aplaude el rey Seguramente que también te suscribiste ¿Y te imaginás si también activás tu campanita? ¡No! Demasiada emoción sería eso Haciendo los laberitos, laberitosos Bueno, parece que todo... ¿O te ve Lila? ¿Que yo qué? ¿Otra vez tú? Tienes muchas ganas de hablar, me parece Bedoya ¿Dónde estaba? En el oxígeno, en plan, lo del árbol Yo creo, creo que vi a Dani y a Casimocho y para ti ¿Cómo? ¿Dónde estabas Casimocho? ¿Cómo? Yo estaba arriba de armería Bajé la palanquita de esa pedorrita y nada más Yo pasé por la puerta ahí Vi a Osito salir, si no me equivoco Y no me acuerdo a quién más Y ahí no estaba Casimocho, supuestamente No, el de arriba Yo entré a la sala para hacer los disparos Vi a Dani y a Casimocho juntos Pero creo que fueron ellos A ver, Sandy Yo a Dani no lo vi ¿A quién votaste Casimocho? ¿A Sandy? ¿Por qué? Porque me está diciendo que estaba con Dani Y yo no estuve con Dani, eh Digo nadie He dicho, creo Bueno, entonces creo que lo voté a Sandy Yo es que a mí ya me he olido mal antes Casimocho Lo que pasa es que no tuve tiempo anoche de bañarme Aquí no soy Bueno, como es costumbre Siempre me empiezan a culpar a mí Así que esta vez me voy a quedar al lado de Sandy Que veas que no estoy matando a nadie Dale, loco, te vigilo Soy tu guardaespaldas Dale, dale Vamos, te vas a sentir súper acompañado hoy A ver si empezás a confiar un poquito en Casimocho Hacemos las tareas Todos juntitos como hermanos Y se apaga la luz Uno de nosotros es el impostor Y alguien terrible Sandy Se está escapando Se está escapando para que no lo persiga Ah, no, estaba acá delante mío Yo ya le echaba la causa Ya vieron que yo no era Es Rubén Es Rubén Ay, se volvió a reportarlo Sí, sí, es que había alguien justo cuando encendisteis la luz Que se iba para atrás Tú eres el animal muerto Sí, sí, súper confirmado Es Rubén Porque él cuando me empezaron a culpar Aprovechó la oportunidad a ver si me podía volar Bueno, tiene que ser Rubén Yo en el 13 ya me encontré con Sandy y con... Ah, me está votando Casimocho Yo creo que son Casimocho y Bedoya No, no, no Pero ya, de Sergio sí Sandy no es que lo seguí toda la partida Y no mató a nadie Bien, bien, bien Y me echan a mí Y me echan a mí Bedoya y Casimocho Mira Hasta último momento Muy bien, seguimos vigilando a Sandy Hasta ahora no está haciendo nada Está haciendo que se escanea Ah, puedo comprobarlo A ver Waiting for Sandy Es inocente Es inocente Muy bien, me puedo quedar con él Ahora sí me siento tranquilo Que no tengo más un sospechoso Lina Lina ¿Qué sucede? ¿Qué querés acá? ¿Qué viniste a buscar? No, no, no Por favor Lina Que no seas la impostora Porque no me gusta votarte Me sabe muy mal echarte la culpa Así que vamos a pensar Que sos inocente Dale Pero que nadie piensa así Vamos a reñar el interruptor Los tres acá como tontos Che ¡Opa! ¡Ripo! ¡No! ¡Moté una bedulla! Creo que es evidente Dónde estaba el cadáver Pero bueno ¿Dónde estaba el cadáver? Pues delante de la luz ¿Cómo no? En la puerta entrando Bueno, saliendo a donde la luz ¿Dónde estabas vos? Yo estaba yendo para abajo de Leticia Porque tenía misiones ahí 100% confirmado que Sandy no es Lo vi escanearse Yo tengo la misma misión Me ponía Warting for Sandy Lina estaba con nosotros Mirándonos como nos escaneábamos Así que supongo que tampoco es ¿Qué no soy yo? ¿Qué no soy yo? Yo estaba subiendo a la zona de O2 Porque tenía como dos misiones ahí Que por eso no estaba en ningún momento Por la de la izquierda Justo acababa de ir Es Lina Es Lina Yo no soy Bueno, volamos a Osito Y después a Dragoncito A Lina no Porque me sabe mal Mejor detestible del mundo No era No era impostor Y ahora las sospechas Me quedan en Dragoncito Porque para mí Lina no es Sandy lo vi escanearse Así que tampoco es Y... Nadie más ¿Sandy? ¿Sandy? ¿Dónde está Sandy? Pensé que te había perdido Loco Momentos cruciales de la partida Podemos ganar O podemos perder Somos cuatro Cuatro almas locas Nada más Se apaga la luz Tenemos que activar el reactor Vamos a ver Me voy con Sandy Que sea lo que Dios quiera Lina O Dragoncito Uno de los dos debe estar muerto Uno de los dos es el impostor Y me sabe Están vivos Están vivos Nadie murió Ahora no sé quién es Será Lina Me parece que es Lina Ay, no la quiero culpar Me siento mal cada vez que la culpo No No sé qué hacer Vamos, tarea Completate Completate No me peguen un cuchillazo Es que estamos encima de los tres Ahí vino Dragoncito Estamos los cuatro entonces Vamos a comer algo Pero no entiendo ¿Qué? ¿Vamos a estar todos juntos todo el tiempo? Vamos a tocar el botón Vamos Acompáñenme Vamos a tocar el botón No Se apaga la luz Si nos quedamos acá Vamos a terminar muriendo todos Por favor Vamos a tocar el botón Y echemos a alguien Dragoncito nos va a matar Nos va a matar a todos A ver, a ver ¿Quién está prendiendo la luz? Nadie Mira No Lina y Dragoncito se... Ah, no, están todos juntos Dragoncito se fue Se fue solo Chicos, parece no haber más pruebas Estamos los tres juntos Y Dragoncito está escondido A ver si nos puede matar Vamos a apretar el botón Se acabó esto Esto se acabó Se acabó el juego, eh El impostor Es el señor Dragoncito Activado Bueno, ya está Somos cuatro Tenemos que acabar esto El único que estaba solo Era Dragoncito Así que yo diría que Chau Dragoncito Y... A su casa Sandy ¿A quién querés sacar? Si hubiera querido mataros No me habría quedado en O2 ¿O Lina o Drago? Lina, ¿a quién sacamos? A mí me preguntan Si yo soy sospechosa Sí, básicamente Sandy, ¿a quién querés sacar? ¿Qué decís Lina? Y yo voto que es Dragoncito Es que yo estaba con ustedes Él estaba en otro lado Capaz de esperando Que alguien se vaya Y pencharlo Ay, me sabe demasiado mal Pero... Es Lina Bueno, chicos Yo no lo voy a decir Que no estáis tan tontos Así que gracias Bueno, mira, Chau No, no sé Se han dio caso Me darán por el que era Menos mal Ay, menos mal Una vez que votan bien No, no No hubiera sido nada Lo que pasa es que es muy feo Votarla, Lina No, no, no